¡Vamos! 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 Y las miras sonen siempre en tu vida ¿Te parece hoy? ¡Vamos! 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 Las conversaciones y el video Que todas las que fuimos para dar allá Esos que nunca tramo dirán contigo Mi vida se anAsh Y os agree del mundo No llegale a mi spot No se Shopify No se dei un saber a una Pues ya no se Déjame soñarte entre tus elfines, déjame sentir que todavía estás Que me aparezcas para ver que no eres, la mujer que tanto, tanto yo a mí Ni siquiera llames, no digas mi nombre, quiero recordarte estando junto a mí Ni siquiera llames, no digas la cena, ni siquiera llames, no digas que todavía ¡Aaah! 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 ¡Porta una gritona! ¡Porta una gritona! Una gritona de... ¡Está bien! ¡Porta! no está Germán, no me conectan a Germán ¡Gol!